¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí, sean todos bienvenidos a este nuevo video del Age of Empires 2! Tengo el agrado y el agra... No, no puedo... Estamos acá con Hena y con Chula. ¿Cómo andamos? ¡Todo bien! ¡Todo tranqui! ¡Qué lindo jugar un Oasis! Ibamos a jugar Arabia, pero salió Oasis que creo que... Bueno, a mí me gusta más, yo qué sé. ¿Te tocaron los malos, eh? Yo celtas. ¿Vos, Julia? Japoneses. Bien, ahí. Julia la ponga. Estoy al medio, estoy chocho. Perfecto. Yo tengo un tío... Creo que... Sí, es mi tío abuelo. Que le dice... Chocho. Está siempre chocho él. Chocho. El dato. Esos chistes, boludo. Nunca... Nunca vienen mal. Estamos jugando... Julia... Gena y yo... Contra... El inigualable. El magnánimo Porto. Ese... Y Pablo, eh. Se vino... Se armó un 3 vs 3 de aquellos. Ah, perdón. Ah, ah, ah. Ah, qué perdón. Ah, era miércoles. ¿Qué pasó? Ah, mirá. Mirá, mirá el Ales, eh. ¿Qué? Qué violento que está. ¿Qué pasó? No, que me fue a capturar... Me afaron unas ovejitas. Sí, está ahí. Ah, ah. Igual el ojo que hay muchas en este mapa, me parece, eh. Sí, sí, pero... Yo me agarré un montón del frente. No sé quién tengo, pero le robé todo, así que pido perdón. Ah, por eso capaz que es la venganza. Ah, ah. Yo la recién volvé al grupo y tú estabas haciendo esas cosas. Y bueno, viste, lo tengo que hacer notar. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Para eso te hice la prueba y para eso te contraté en el grupo de chulas. ¿Te acordás de esa partida? Cómo me entraste por todos lados. Qué abuso. Me cayó todo el rancho. Eh, Gena, viste, en las partidas de prueba, aprovecha y dice... Sí, vos haces tu economía tranquila. Mientras tanto te va preparando todas las lanzarrocas. Te hace castillo en las fronteas. Gena, ¿querés que te regale tres rovesas? Me estoy llevando. Ah, bueno, muy amable. Ya me ha hecho herido dos. Fede, ¿te regalo dos? Vale. Yo estoy a tu derecha. Te voy a regalar cuatro, por buen tipo. Ah, ¿estás de acá? Sí. Bueno, las voy a aceptar como regalo de cumpleaños. Ahí está, perfecto. Yo espero la pipa, eh. No vas a sacar de la pipa. La tengo, la tengo acá, la tengo acá. Sí, sí. ¿En serio? En serio te digo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, 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 no te estoy, Fabián. La tengo acá en mi habitación. Bueno, esta no es mi habitación, pero... Está acá al lado. Sí, está andando bien, eh. Mejor así. Están andando, pero perfecto. Para hacer tres versus tres. Porque la otra vez hicimos un dos versus dos. ¿Te acordás, Gena? Ahí con... Sí, sí, estaba medio raro. Nooo, iba a poner la guía. Está rico. Eso que era dos versus dos. Éramos cuatro jugadores. ¿Qué iba a hacer? Acá. Está bien. Ah. Siempre digo lo mismo, pero... Voy a decirlo por enésima vez. Siempre que juego con los celtas me recuerda la primera vez que jugué a Alicia Vampire. Por la campaña de... De... De William. De William Was. La verdad... Un juego de aquellos. En vez de hacer... En vez de hacer... El remake del... Del uno. Está bien. A mucha gente le gusta. Tendrían que hacer un buen... Ahí, bien... Bien, bien... Bien hecho del dos, loco. Porque sacaron... Es que por eso ya está el HD. Pero el HD es una cagada, así... No se entiende. Va re tildada. Y ahí es cuando... Ahí es cuando Demi empieza a escribir tú un comentario gigante. Sí, sí, sí. Sí, sí. El testamento de Demi. Ay, Dios. ¿Llegaron las ovejas? Genial. Eh... Están yendo. Te mandé como seis, eh. Porque no sé si quedaron en... Ahí llegan dos. Ah, ¿sabes qué? Me parece que... Ahí llegaron, eh. Me parece que algunas las afanó Koso de... Eh... Ese. Me parece. Ah, mirá que bueno. Ahí te llegaron, eh. Sí, perfecto. Gracias. Kía. Kía. Ah, mirá, no me cuenta la casa. Es que... Prapuja. Prapuja. No, uuuh, Porto. Cagamos, eh. Porto que es Atila el humo. Está mal horno, muchachos. Corran, chicos. Ahora si quien pueda. Y yo lo tengo a palo. Vayan a jugar al LOL. Yo te digo quién está en el medio. Mirá cómo avanzan todas las azudadas al toque. Me siento humillado. A ver... Yo voy por la mitad, Freddy, quédate tranquilo. Yo también. No puedo creer que vayó a mi vuelo, Julia. Quédese mi amigo. Mi amiga. Típico... Comentario. Bueno, igualmente cesaron bastante los comentarios, Julia. Sí, porque no jugué más. Eh, no sé. Una vez a la gente maduró un poquito, yo qué sé. Esperemos. Uno nunca sabe. Che, muy bien. Muy bien todo. Me tengo un poquito de fe. Un poquito nomás. Creo que son los lentes. Eso es lo que me da poder. Claro, porque antes no veía nada. Es el motivo. Por eso perdía siempre. Mirá cómo el minuto 16 y medio, 17, Porto va a entrar al castillo. Mirá, mirá. Ah, no. Mirá. Mirá, no, no, no. 17 y medio dijiste. 16 y medio dije, 16 y medio. Pero no, es una esperanza. No, no. Che, ¿dónde está el botón de rendirse? No, 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 no. Esto es algo que supera todas las expectativas, la verdad. Pero ojo que estoy avanzando de la de Castillo. No la tenía la esa ¿Qué es esto, Hena? Eso es un cactus Granjas, ¿por? No sé, porque están tan lejos Porque con eso, Dalyanos, que hace los ciervos Porque un cazador furtivo Hena, ¿te puedo pedir que te expandas para este lado? Lo voy a pensar Yo que vos no lo veo vos, la Jena No, no, me parece Sí, chulo, Hitor Enriquecío Igual ese era el plan original Che, Julia, al final nunca más fuiste a la Catania No, no fui ¿Cómo? Una Rosalina que no va a la Catania Perdón Es que tampoco sé dónde queda No, te invito a retirarte de la ciudad Bueno, está bien, me mudo Pobre Julia Che, te tendrían que pagar lo de la Catania ustedes La verdad que sí Voy a pedir una comisión Porque... O un par de kilitos gratis de vez en cuando Porque esto... Esma, no sé si le conté la historia De un muchacho Ezequiel Que le mando un saludo Hizo un viaje de mochilero hasta... ¿Cómo se llama esta localidad? Villa General Belgrano De Córdoba Ajá Y después de la vuelta pasó por Rosario Y fue a la Catania Por la recomendación mía, ¿no es cierto? Y en la Catania le dejó a las chicas que atiendan Le dejó un... Un recuerdito De viaje Un regalo que... Que dijo Que lo retire Fede A mí... Ahí la... No Sí, sí, sí En serio Cuando él me escribió después Me dijo Fede, te dejé un regalo en la Catania Yo no lo podía creer Decía ¿Qué pasó? Y... Y después fui ahí Y dije Bueno, yo soy Fede Porque viste Ella no me... La gente ahí no me conoce por mi nombre Si no por mi billetera Nada No, porque voy así de vez en cuando Es como cuando vos vas a un lugar A cualquier heladería No solo heladería Un almacén Yo qué sé Cualquier lugar de comercio Y de consumo alimentado Que... Es decir Saludar a la gente Hablar con los empleados Contar algún chiste Es decir Una conversación normal Y las chicas estaban sorprendidas Nos reímos todos Fue algo bastante interesante Qué lindo Y qué cerro Una anécdota Una anécdota Interesante Bonita La moraleja Hágame un descuento Tampoco que soy un Un cliente que va Muy seguido Antes cuando Era gordito Ahí sí va Muy seguido Muy seguido Ahora iré una B por M Quizás Tema que son tan ricos Y Juan Cruz diría Tan ricos Hace un montón Que no lo veo Está full con lo Con el periodismo ¿Viste? ¿Ah sí? Sí, sí Sale en canal En canal de televisión Acá para los que son De Rosario Y la zona Sale en TV regional Me parece Tiene un programa Sí, no Habla de todo Habla de política De fútbol De De actualidad De Tutti Tutti di Fiori Tutti di Fiori Y también está en la radio Y él también es árbitro De fútbol ¿Viste? Así que está Reocupado No, no Están todas Una vez lo vi ahí Dirigiendo un partido Ahí en la En la facultad ¿Viste? ¿Alguna vez fuiste Julia Ahí a Siberia? Eh, no La verdad No Bueno Ahí tiene un predio Muy grande Donde tiene una canchista Una cancha de fútbol Interesante Y Hay un campeonato No sé si Campeonato universitario No sé bien cómo es Pero Jugan ahí Los pibes Eh, dirige Jota Dirigió un par de partidos Y no sé si está Fijo No sé bien cómo es Me parece que Los llaman Dependiendo El laburo Que haya, ¿no? Te digo que Porto está A full, ¿eh? Eh, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? Mirá que yo estoy haciendo Una partida Medianamente buena Dentro de mis Escasas posibilidades Mirá que el chabón No jugaba hace dos años Pero es como la bicicleta Gena No, mirá los Es como la bicicleta No, no hay con qué dale Mirá los puntos que tiene Nada Che, ¿qué te iba a decir? Mirá que yo estoy haciendo Dentro de mi De mi yeso Porque yo juego con las manos Enyesada No sé si se dieron cuenta Eh, dentro ¿Qué agresivo? Claro Dentro de De mi manquedad Como se dice Dentro de mi De mi apoyo Al partido de Scioli Eh Estoy Estoy haciendo una partida Más o menos Que no estoy tan trabado Y eso es que estoy hablando Bastante Generalmente Cuando uno Si, decime No, decime Ahora o me enojo Así me empujo A un mercadito Ahí va Lo que sí Hay que talar un poco Ahí, ¿eh? Hay que talar un poco Porque Eso va a trabar A las carretas ¿Qué te iba a decir? Vamos a mejorar esto Esto y esto Pablito A ver ¿Qué son ellos? Turcos Unos Y mongoles ¿Quién es los mongoles? Eh Ay, tengo miedo Decime que Porto No es turco Sí No No, no, no Es uno Es uno Ah, bien Mirá Justo con el nombre Eh Pablito De Turco Ojo Porque Pablito También juega bien Ah Y 40 Vamos De Norrush ¿No? Yo todavía no hice Ni un cuartel Ahora me pongo las pilas Gracias por recordarlo Julia Si Si Por las dudas Aviso Si 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 No Si No Si no Estamos al horno Ah Gracias Gena Gracias Si en esas vas Estamos al horno Mirá Ahí están sonando El toque del ocaso De Julia El reloj Tu reloj Que suena en las campanas Del ocaso Que se viene Puerto y la muerte Decime Gena querido Preparate para sacar A lavarderos Listo Ahí Ahí me pongo a sacar Vale Dame un segundito Lo único que necesito Es reforzar Un poco Ojo Ahí están Si Me acabo de dar cuenta No sabía que estaba tan cerca Me acabo de dar cuenta Si Si Porque Visite Lo tengo a Puerto acá Construyéndome Ay Julio Pero que dice Yo muy adelante O él muy adelante No se Creo que vos muy adelante Ah No 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 Vos hasta no me di cuenta La verdad Gena Una falta de respeto Lo tuyo Eh Eh Nada Si Gena Metete un par de edificios por acá Por acá No se va Bueno Vos cerrate Chulator Si Que te iba a decir Si cerrate porque te va a Porto con paladines Ay Pasé a lavarderos Esto acá rápido Bueno Ese no me dijo nada Así que Dale Ay La madera ¿Alguien tiene madera? Están todas No Tus trías Full Si yo te paso Gracias Julia No me pida más Viene con arquero El ese Ay Ay Se me cayeron Todos los años Encima Ah Metiste el castillo en una posición bastante mala Así que si podés Uy Si Ojo Gena Ya Porra Ahí voy Pará que nos están atacando acá Mirá mirá Acá Oh Y acá tiene parades De ultralux Si Gena 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 Castillo Que lo vas a construir Y está mal Gena Cancelá ese castillo Ah Cómo está la piedra Con los más Bancame un cacho Gena Que yo estoy medio Patrick Ah eh Como siempre A ver No puede ser Que haya una partida Donde yo no esté para atrás Así que No te preocupes Che Mirá que suprime el mercado Porque iban al de la derecha Gena Bueno Yo tengo uno acá Mirá Vamos vamos ¿Cree que haga ante arquería Gena? Eh no Saca a lavarderos Porque yo para la arquería Tengo los águilas ¿Puro lavarderos saco? Y ahí hay un agro Se empezó a sacar si fue Listo Como el acceso rápido Acá Acá Uh Que feo Estamos muy lejos Acá Excelente Esto acá Bien Esto acá Esto acá Ay cuántas cosas Head fever ¿Qué te iba a decir? Ay me paré muy mal Ay chula Ahí salen los ganagros Ah perdí un poco de ejército Fual muere Podemos contraer esa arquería Hay caballería de porto por atrás Oh papá Los paladines de porto Che Gena Me tragaron a todo lo entre dos Acá Pará Pará porque acá También vienen las dos Sí pero vos no estás siendo ante arquería Gena No no Saco a aire Eh pero habría que hacer Ahí hay algo yo Bueno vamos Parece que ahí estoy sacando un agro Sí pero no pará Hay que reunir atrás acá Sí 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 No artilleros no Mirá si yo soy A ver Tranquilos Vamos a pensar en frío Ay no Un agripto boludo Ay perdí No Julio no Ay está contra dos la chula No la podés ayudar Gena El tema es que quedamos muy en bola en tu lado No importa vos déjame en bola Que yo yo nací en bola Como un bebecito chiquito Nací en bola No te preocupes por eso Bueno chula y tartá dos Esos arqueros están perfectos No me atraigas mucho Igual acá no pasan eh Acá no pasa naranja Gena El problema son los cañones De ese chico Puedo dejarme a mí Ocupate defender a la chula Que me importa más Es más importante que a mí ¿Alguien tiene madera? Estoy complicadísimo No es muy urgente eh Ay no No el problema es que acá ya me tiraron todos los puestos yo que tenía Acá no me traigo Yo estoy en 200 A ver Yo me falta un montón para llegar a los 200 Vamos acá al ejército Pará Pará que estoy juntando ejército Bueno yo voy a matar un poco Porque si no a la chula le van a entrar Dale Mandal muere Chula no hay forma de que pases todas estas casas para atrás no Porque no hay Me acabo de quedar sin madera Lo que voy a hacer es borro esto Aquí tenés un montón de espacios Ustedes, acá ante Arquería hay Onegros, ¿no? En eso estoy, Gena... En eso estoy, mi querido amigo Yo te protejo ahí... Ahí te protejo las cosas... ¡Ataque! Bien, 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 bien... Le dejamos el paladín a Port Vamos a seguir haciendo las mejoras estas... Muy bien... Esto... Esto está bien... Esto acá... Sí... Ahí va Gena... Ahí tengo una... Anda con Fe... Acá estoy bien Gena, me la aguanto... Es decir, no le están poniendo mucho énfasis acá a la guerra... Así que, si querés, piloteala solo por ahí, dale tranquilo... Después voy a ver si puedo hacer un poco de caballería... Cuando mejore el tema del comercio... Que nos da 106 el comercio... Tendrías que hacer comercio, Julia... Así nos quedan bolas después... Sí, ahora no... Eh, vamos a avanzar por acá porque le van a atacar a Chulo a los tres... Dale... Ese poquito de tener avanzado... Vámonos, vamos... A ver... Dejame tirar un bueno nagrito... ¡Ah! Bajale los ganaderos con tu ejército, Gena... Sí... Voy a tratar de hacer arietes... A tratar no, voy a hacer arietes... No puedo contra los cañones, che... Eh... Caballería, Julia, contra los cañones... O Guerreros Águilas de Gena... El problema es que deseo caballería, me los baja Porto... Está un ciclo de la vida... Dale, que acá podemos hacer algo, Fede, eh... Sí... La veo interesante... Che, tengo alimento de sobra, si alguien necesita... No, yo también tengo de sobra... Ahí te saco de iras, chula... ¿Qué te parece si vendo un poco de alimento, Gena? Eh... ¿Para qué...? ¿Cuánto tenés? No digo, tengo 9000... Ah, bueno... ¿Te parece o no es buena? ¿Cuánto oro tenés? 1600... Sí, dame un toque... Quedate con 5000 de alimentos... 6000... Listo... Madera es lo que tengo, Poco... Y es sobre todo un montón de... De la madera... Bien, dale a Cacá, al ese le estamos dando duro... Duro y parejo... Eh... no lo dejamos respirar... Si podés avanzar con construcciones, es mortal... Por el momento... Es imposible... Bueno... Ojo, Gena, acá el ejército... Se está yendo... Sí... No... No te quiero... Bien, Gena, bien... Vamos, Fett... Dale que voy a... Hasta el castillo acá... El primerísimo nivel... Bien, bien, bien... Acá estamos muy bien... Gena... Porto está preparando... Ah, mirá... Acá está Porto... Porto no está acá... Así que debe estar allá... Sí, sí, sí... Está allá Porto... Acá... Toda... Está con Tutti y Fiori Porto acá... Tema que está haciendo puro paladine... Pasa que es uno... Tampoco tiene tanta chance... Eh, verdad... Los uno en No Rush... No... No son... No sirven tanto, ¿no? No... O sea... O paladine... Venga, ahí sacó paladine... Oh, papá... Viene ahí... Estos están desarrollando, ¿no? Ah, no, ya está... Aquí tengo una segunda mejora... No va... Ah... Pequeño detalle... Tengo que darle bola a alguna broca... ¿Alguien necesita oro? Yo... Un poquito... Tengo 9000... Bien, Geron... ¡9000! Va... Pásale más chula si necesita... No, 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 no... No preciso, no preciso... Quédatelo, quédatelo... Ahí estoy sacando comercio... No, no hay nada... Qué... Atención, los Galdinos inactivos... Eh... Con estos, Galdinos de madera... Si... Hacete una base ahí al lado... Porque van a entrar a la economía... Bueno. ¿Qué crees que va a un castillo? Eh, algo, ¿ves? Por eso, mirá. Porque Porto entra por ahí. Che, nos están haciendo un avance terrible acá. Sí. Oh. Sí, acá no está más, Porto. Te puedo mandar a confeder algo. El problema es que el pueblo me regaló. Hizo una pequeña explotación, Porto, por ahí. Sí. Qué boludo. Ay, ay, ay. No me gusta nada este avance de Porto. ¡Uh! ¡Paren! ¡No! ¿Qué es lo que están esos paladines, no? Estoy viendo el ataque de Porto. Sí. Sí, está re fuerte. Me acaba de ganar. Uy, Julio, tirame alguna buena noticia. Vos podés hacer anti-arquería y guerrero... y... arquero de pluma ajena. Anti-arquería, sí. Acá en el frente. Porque la mía, yo no tengo la última mejora del anti-arquería, viste. Yo estoy haciendo paladines ya. Qué bueno, los paladines celta no son los mejores del mundo, pero... Algo podemos contra Porto, creo. Ahí mando, ahí mando. A ver... No pasa nada. Dejame. Quiero ver... Dejame... A ver. A ver... un movimiento terrible. Me ganó con la civilización. No sé, Julia, porque vos con los japoneses... Pero es turco. Y los cañones me ganan a todas las sillas. Hacé caballería, aunque tengas caballero. Che, Gena, ¿podemos juntar un poco atrás? Sí, es lo que estoy haciendo yo. Un poquito, por lo menos. No, no, no. El tema es que tienen una combinación terrible, Mangudai y Paladine. Sí, terrible. El tema es que tengo toda la economía acá. Tengo que replegar. Tengo 12.000 de oro. ¿Alguien necesita? Sí, pasa... No, yo tengo. Pasó unos 3.000, 5.000. Gracias. Eh, con los paladines andale a los Mangudai. Y yo con los balabarderos le voy a los paladines. A los paladines, sí. Vale. Dame un toque. Nada, mirá lo que hay de eso. Vamos al ataque. Oh, porto me traba, boludo. No, imposible. Paso por acá. Yo dije que era medio desbalanceadita. Y pero... ¿Cuál era la otra? Yo por... Por eso, por... Porto. Sí, pero Porto y Gena juntos son... Son terribles. Sí, sí. Vale, dale que podemos. Vamos, Gena. Todavía no han atacado al corazón de mi ciudad. Ya restablecí mi economía. Si alguna vez la establecí. Bueno, no tengo más madera. Ni más alimento, pero bueno. Ahí te pasas, ve. No, no, no. Vos no necesitás más que yo, Julia. Vamos, mis aldeanos. Luchen por la libertad. Freedom. Gracias, Julia. ¿Qué te pasa, Gerard? No, no, no. No, no. Ah, están haciendo el rurraje. No, no. No, no. Son dos años que tienen pichos. Y bueno. Siempre tenemos alma de línea. Ahora está que... Mirá, Porto, como arrasa con esas paladines. Increíble. Bueno, ahora sí, definitivamente me han... ...hecho boleta. Sí, sí, lo estamos. Preparemos ultimátum, muchachos. ¿Vos, Julia, cómo estás por ahí? Bueno. Y lo acabo de limpiar a Pablo, pero bueno. Mirá, me parece un buen punto de ultimátum. Acá, ¿no? Ah, bueno. Dale. Suprimí un poco ahí. Yo pongo las murallas, porque me gustan los muros. Mejorá en la universidad de la fortificada. Sí, sí, sí. Damos un segundito. Ahí está. Y yo lo voy a convertir un paladín a Porto. No me voy a ir sin... Ah, mirá qué calidad. Tengo un paladín de Porto. ¿Quién lo diría? Mirá esto. Porto hizo 140 paladines. 120, no sé. Y de la Gran Porto, ¿no? Sí, se acuerda. La Gran Porto. Aparte, están acudadísimas ahí atrás. Además de estar cómodos. ¿Cómo son los castillitos, Pé? Unos. ¿Te acordás la partida que competimos en castillos, Pé? ¿No te acordás, no? Eramos aliados. Sí, y vimos quién hacía más castillos. Hicimos como 18 castillos cada uno. Sí, suprimime estos puestitos... De recolección, ¿puede ser? No. Bueno. Suprimirá igual. Igual estos castillos caen. Pero mirá. Yo creo que es momento de suprimir el comercio. Porque si no, no vamos a poder cerrar un pepino acá. Ah, mirá, se viene el Porto. Se viene, se viene, se viene, se viene. Ay, se viene, se viene, se viene, se viene. Ay, se viene, se viene, se viene. Ay, se viene, se viene, se viene, se viene. Construye la muralla Construye la muralla Ahí Bueno Vamos por acá Ay, la granita Y el logo Bien, esto está bien Vamos para adentro Poder ir ahí despliego la artillería, eh Tranqui, tranqui Vale que yo también quiero hacer castillito Puedo hacer dos, pero bueno, algo, algo Voy a suprimir las carretas Bien, bien Vamos a ver que tipo de ultimátum se puede hacer acá Puedo sacar lanzar rocas Tengo bastante recursos Tengo alimentos si quieren No, yo acabo de vender un montaje Oh, mirá el cantidad de arquero que hice Ah, bien ahí Bien ahí, Gena Vamos a Córdoba todavía Voy a comprar un poco de piedra Digamos una buena ultimátum Ah, necesito cast Vení que acá te hacemos un lugarcito Nos acurrucamos un poquito y Y te hace un par de casitas Acá move tus tropas chulas que no me puedo mover Va Eh Si A ver, para ¿Se puede construir un castillo ahí? Permiso Ahí está Bien, ahí se viene, Gena Tengo algo de artillería No es mucho Abrime la muralla acá, Fede ¿Seguro? No Pero bueno No, ponete ahí, ponete ahí nomás No sé, no le puedo dar con todos los arqueros No importa con lo que sea Pero vamos a darle Ok Fuego Vamos al asedio Al asedio 1 Muerte Dale que esta, esta de Porto no es la zafa esta Esta no es la cuenta Porto Pará que te rompa acá la muralla Porque estamos retrabados No, 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 no Ya está toda rota Vine con los negros Vine con los negros ¿Dónde? No te preocupes Yo voy y yo me encargo los negros Vamos, vamos Yo sé que me da, dale Dale, muévanse Inútiles Ah, los grandes gonadros De Tulio Mirá, ahí cayeron Bien Vamos, vamos, afuera Ahora fue Mirá, viene ahí Gena, viene ahí Mirá, le hicimos retroceder Porto Ese, ¿quién nos conoce? Oh my god, es sin oro Oh my god, es sin oro Vája de acá, Porto Poco Bajo de acá por todos Bajo de acá por todo Nature Nooo No va a zafar, no va a zafar, no va a zafar. ¿Qué pasó? La carta apunta, la cansa piedra. ¡Aaah! Tengo una pared. Viene ahí, Julia, viene ahí. Mirá el castillo que hicimos, quemo al carajo. Sí. ¡No! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! Che, ahí vengo, eh. Dos segundos. No. Fede. Ahí vengo. Dos segundos. Uno, dos. Demasiado tarde. ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos, Julia! ¡Tienes que matarlos! ¡No! ¡Chule Hector! ¡Tienes que matarlos! ¡No! ¡No! ¡Mira esos paladines! ¡Olvidate! 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 Bueno, hicimos una buena ultimátum. ¡No, ven! ¡Mira todos los castillos! ¡Mira la cantidad de castillos! Estamos a tiempo de hacer otra, eh. ¡Ojo! Eh... El ese se tenía que ir, me parece. Bueno, el último un 2 vs 2, yo que sé. ¡Ah! No puedo pasar todavía. ¿Qué me quedo? Al... El mercado. Dejame hacer la última mejora. La mejora de la banca. ¡No! ¡No! ¡No, Fede! Atila es el único rey de los unos. ¡Oh! Se abrió la... Se abrió el cordobazo. Se abrió la puerta y se escuchó el cuartetazo de fondo. Me extraña araña. Ya están de fiesta y dijeron, eh. Sí, sí. Más vale. La casa de los Bertolotti. Sí, sí. Mirá, quedaron las dos ovejitas violetas. En honor a... A Iván, que no se comía las ovejas. Creo que Iván fue el promotor del... Del movimiento vegetariano... Del Age of Empires. ¡Epa! No te me emociones, bebé. Es que... ¡Dale, Julia! ¡No, Julia, da el ataque! ¡No! Claro, era obvio. Porto mató a todos los aldeanos. Sí, no, lógico. Olvidate. 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 Mirá lo que es la base de Porto. No tiene base. Mirá. Un solo aldeanito. Esto sí que es laburar. Mirá toda la granja que tiene para laburar este solo aldeano. Jajaja. Bueno, y las carretas, por supuesto, para generar el oro. Sí, igual, tío. Estuvo bueno en la partida. Sí, estuvo muy bueno. Sí, estuvo bueno. Me gusta mucho Asis. Un mapa muy... Muy equilibrado, Asis, ¿no? Vamos a ver las estadísticas. Oh, mirá el mayor ejército. Militares, economía, tecnología, sociedad, puntuación total. ¡Ah, papalusa! ¿Dónde sacaste todo ese ejército, Gena? Sí, al último hice más de 150 plumas, ¿o? En el último átomo. Terrible, ¿eh? La chula es 88. Yo, 74. Mirá Pablo, 68. No, pero me tenía con cañones. Ah, sí. Era un ejército... Pequeño, pero poderoso, ¿no? Es como el ejército del coinor. El coinor es el coinor. Poderoso en chiquitín. Es que, ¿viste? Los turcos si tienen oro. Hacen lo que quieren. Sí. Oh, cómo suenan esos graves, Gena. Tremendo, ¿no? Terrible. Mirá la chula como lideró en las mejoras, ¿eh? En las tecnologías. Ah, muy chulito. Hice de todo. Mirá qué parejo el tema de los tiempos, todo. Menos yo. No, yo también. Atrás de todo, Fede. Yo a la parte tuya. ¿Qué es la parte mía, Julia? ¿En feudal y en castillo? Seguro. Bueno, pero el imperial es lo importante. Bueno, pero el imperial es... Volación de aldeanos. Mirá Porto. Yo no sé cómo hace. 196. Después lo suicida todo. Es un monstruo. Un monstruo. Ojo. La chula hizo 148 y Gena 175. En grapa habito 151 también. Ahí está la historia, la línea histórica. Yo con pobre ejército al principio me agarraron medio así a las manos. Arranqué más o menos a tiempo a hacer ejército, pero de una calidad muy baja. Sí, siempre yo me cuelo con las mejoras de la guerrería. Uno de mis grandes... Uno de mis tantos defectos. Y Porto es impecable, Porto. Como siempre. El rey de los judos. El rey. El rey del Norrush. Bueno, señoras y señores, esta ha sido la partida con este cuarteto de fondo. Esta ha sido la partida número 161. Espero que a todos les haya gustado y será hasta la próxima. O sí. Adiós. 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 El rey del Norrush. Adiós. Con las multas. Todo eléctrico en danach. Gracias por ver el video